Nino lindo, eres tú mi Dios, Nino lindo, anda encima lindo, Nino lindo, eres tú mi Dios, Con tus ojos lindos, Jesús mírame, Con tus ojos lindos, Jesús mírame, Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré, Nino lindo, anda encima lindo, Nino lindo, eres tú mi Dios, Nino lindo, anda encima lindo, Nino lindo, eres tú mi Dios, Nino lindo, eres tú mi Dios, Nino lindo, anda encima lindo, Nino lindo, eres tú mi Dios, Nino lindo, anda encima lindo, Nino lindo, eres tú mi Dios,